Hola, soy Nicolás y desde 2020 vivo en Finlandia con mi familia. Este vídeo es el segundo de una serie de tres vídeos. En esta serie enseñaré cómo fue nuestra experiencia en Levi. Si quieres ver el resto del viaje, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Aviso, el último es el mejor. Pero por ahora disfrutemos del vídeo que grabé enseñando el Hotel Circa Fantastic de Lapland Hotels. Dentro vídeo. ¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy me vais a acompañar un día en otro hotel de Lapland Hotels. Ahora mismo estamos en Levi y aquí también hay un hotel de esta empresa porque está por toda Finlandia y este es un pueblo muy, muy turístico. Este hotel se llama Circa Fantastic, es el nombre todavía no me lo sé muy bien, lo estoy leyendo que está por allá. Pero es por la mañana, todavía es de noche todo, porque estamos en enero y todavía no hay tanta luz. Pero vamos a desayunar que hay un buen buffet de desayuno. Vamos a desayunar que hay un buen buffet de desayuno. Voy a grabar un pequeño tour por el hotel este para que veáis cómo es y por si venís, que sepáis dónde aparcar y todo. Entonces, cuando vosotros vengáis seguramente vendréis por esta calle y os encontraréis con este el letrero. Pues aquí entráis y aparcáis, por ejemplo, aquí, que hay un aparcamiento. Pero aquí es solo para, por ejemplo, ir a la recepción que está por ahí, llevarse algunas cosas para la habitación, porque para enchufarlo tenéis que ir allí. Entonces, aparcáis y venís por aquí. Encontráis con esto, muy bonito. Y esta es la recepción. ¿Vale? Esta es la recepción. Y nuestra habitación, por ahora, está por aquí. Y buscáis la habitación que es. Las habitaciones que tienen en las puertas, un simbolito así. Entonces, por si no os acordáis qué puerta es, os acordáis del simbolito. Mirad las auroras. ¿Esto qué es? No sé qué es. Eso es un símbolo, Samy, no sé. Y esto es reno. Entonces, venís por aquí. Y ahora os hago el tour por nuestra habitación. Nada más entrar, encontramos con este mueble, que es un secador para la ropa mojada. Entonces, si tienes las botas mojadas, las pones ahí. Si tienes el chaqueto mojado, el gorro, lo que sea, los guantes, los pones aquí. Y aquí se conecta. Y esto lo tienen muchas casas. Después, aquí tenemos cosas de almacenamiento. O sea, aquí guardas tu ropa y todo. Aquí tenemos la habitación. Que ahora os les enseño bien a detalle. Ah, tiene una nevera, ¿vale? Esta zona de aquí. Y aquí tiene el baño. El baño es así, ¿vale? Tienes su váter aquí, su papel. La habitación tenía aquí su secador. Tiene un espejo bien de tamaño. Y tiene su propia sauna. Una sauna muy, muy pequeña, ¿vale? Y tiene un pequeño problema. Y es que el techo está muy alto. Y una sauna debería tener el techo un poco más bajito. Porque el calor se acumula arriba y esa parte se queda fría. Pero bueno, si se calienta bien, sí que está bien. Y ahora las piedras están frías. Y la ducha. La habitación está así. Tiene aquí una cama. Aquí esto es un sillón cama. Y tiene unas pequeñas vistas afuera, ¿vale? Así. Tiene el techo de madera. Y si subimos por aquí. Nos encontramos con una habitación con tres camas. Tiene una puertecita por si hay niños, ¿vale? Y aquí está una cama. La otra cama. Y donde he dormido yo. Y esto es un mueblecito. Y tiene perchas. La habitación en la que nos hemos quedado este fin de semana. No es tan lujosa como la que nos quedamos en el Skyo Unasvara. Allí en Robaniemi. Pero obvio que hay diferentes tipos de habitaciones. Y de diferentes precios. Igual que también puedes elegir si ponerte la cena o no. O cualquier cosa pues la puedes cambiar en la web de la Blanc Hotels. Pero bueno, lo recomiendo mucho porque es muy básico, ¿vale? Está bastante bien. Lo recomiendo. También tiene camareros y esto. Diferentes países. Entonces, si por alguna razón tienes o estás comiendo lo que sea y necesitas hablar con alguien, no sabes inglés o algo, pues probablemente haya alguien que hable español o el idioma que necesites. Necesites si no sabes inglés ni finés. Pero sí, está bien el hotel. Ahora hablaremos sobre precios, tipos de habitaciones, ubicación y toda esa clase de cosas que hay que tener en cuenta si quieres hospedarte en un buen hotel. La habitación en la que nos quedamos es la Loft Room. Y está bien si solo la vas a usar para dormir. Y poco más. Una cosa buena que tiene es la sauna y la limpieza. Cuando llegamos la habitación estaba bastante limpia. Su precio varía entre los 209 y los 258 euros la noche en temporada alta. En esta habitación caben 6 personas. Hay una habitación más barata, la Standard Double Room, que va desde los 189 a los 236 euros la noche. Y la opción más cara es la Holiday Apartment 42 Square Meters, que cuesta entre 280 euros y 336. Hay más tipos de habitaciones, pero eso lo dejo en la cajita de la descripción en la web del hotel. La ubicación es muy buena, está cerca de las pistas del supermercado y Levy es un pueblo chiquitito, así que si necesitas algo seguro que lo tengas cerca. El desayuno es muy variado y te encuentras lo típico, desayuno inglés, de salchicha, habichuelas, distintos tipos de panes, mantequilla, jamón, pepino, cosas así. Y después también tienes la zona de dietas especiales, que está sin gluten, sin lactosa y todas esas cosas que no sé qué más te podéis encontrar. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. El próximo vídeo ya es el último de esta serie, el mejor para mí, o sea... Pero bueno, yo me despido aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Bueno, os voy a decir un poco por qué hemos venido aquí de viaje y eso. Vale, se llama así el restaurante y está en la placita esta, que tiene vistas a la montaña. Este es el spa, Dye & Spa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!